¡Suscríbete! 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 En la que hay, es la sangre, pa. 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 ¿Qué puedo yo amar? Y poco a poco yo fui subiendo hasta lo alto de mi sentir. Para que te fijes en mí. Y luego entiendas que es amor. Para que tú puedas tomarme en consideración. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para entrar en tu corazón. Para calar en tu interior. Para borrar aquel fantasma que en ti vivió. ¿Qué puedo hacer? Para que te fijes en mí. Para que te fijes en mí. Para que te fijes en mí. ¿Qué puedo hacer? Para que te fijes en mí. ¿Qué puedo hacer?